El metro cable que conduce al parque Arbí estará cerrado entre el lunes 14 de febrero y el martes 22 de febrero, pues se cambiará uno de los empalmes del cable que sostiene las cabinas, por lo que será necesario descolgar parte de esa estructura y reemplazar 320 metros. Desde el año pasado en noviembre realizamos unos primeros trabajos en uno de los dos empalmes del cable portador tractor, terminando exitosamente esa intervención. En esta oportunidad vamos a intervenir el segundo empalme. Un especialista extranjero acompañará las labores de mantenimiento. Es una actividad que requiere de recursos importantes externos y la presencia de un especialista que viene a supervisar los trabajos. Por su parte, el parque Arbí seguirá prestando servicio de forma normal. Quienes deseen visitarlo durante este tiempo podrán hacerlo en otros medios de transporte.